Y todo el que odia a su hermano es un asesino, esto está más duro, más masacre como decimos en Guatemala que ser mentiroso, si usted por alguna ofensa tiene en su corazón rencor, amargura, odio hacia su hermano usted está a punto de convertirse en sicario, es lo que dice Juan, el que no ama a su hermano es un asesino porque basta con la intención de nuestro corazón para pecar, si está complicado verdad odiar al hermano yo sé que recibimos ofensas, yo sé que nos han provocado heridas, personas amadas, personas cercanas amigos queridos que sentimos que nos han traicionado, sentimos que nos han defraudado, que nos han decepcionado un desamor duele, una infidelidad duele terriblemente, porque son pecados cometidos contra nosotros por eso Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, es decir que también pecan contra nosotros y esas heridas duelen y lo natural que brota de nosotros es el deseo de venganza, de retribución, de justicia pero como hemos sido perdonados en todas nuestras ofensas ante Dios, por ese amor perfecto nosotros somos llamados a perdonar y amar a los demás tal y como Cristo nos amó y nos perdonó a nosotros